Con la participación de decenas de padres, líderes de la comunidad, oficiales electos, diversas organizaciones sociales y deportivas, además del consulado dominicano, la Liga Deportiva Darío de León, deja inaugurada la nueva temporada de juego de béisbol para menores de 4 a 15 años. Es un evento anual que inicia con la temporada Primavera-Verano en Nueva York y agrupa a cientos de niños y adolescentes con el objetivo de llevarlos por el camino del deporte y evitar que se vayan a las calles a delinquir. Dándole gracias a Dios por permitir que este noveno torneo de la Liga Deportiva Darío de León se lleve a cabo. Aquí tenemos un torneo, noveno torneo dedicado a Dios y a Manolo Príncipe. Vamos, estamos jugando desde por la mañana, desde las 10 de la mañana estamos jugando en todos los plays. Tenemos aproximadamente 10 ligas aquí hoy. Y tenemos, este año ha sido bendecido por la bendición de Dios. Todos los años son bendecidos, pero este año estamos bendecidos por Dios. Hay muchos niños y muchos padres buenos. Si no hubiera sido por los padres, este torneo no se hubiera dado. Los políticos no ayudan. Vienen aquí, aquí a figurar y no aportan nada a la comunidad. Y esto lo estamos haciendo de tripa corazón. La queja de muchos es que muchos políticos dominicanos no apoyan el evento. Y según sus dirigentes, cuando tocaron puertas, fueron pocos los que colaboraron para tan importante gesto solidario. Que sin lugar a dudas, contribuyen a que no hayan futuros delincuentes en Nueva York. Un estado donde esté mal, cada día va en aumento. Yo estoy comprometida 100% cuando lleguemos a la asamblea, invertir en estos programas, específicamente en esta liga. Porque esto es lo que le da vida a esos niños. Esto es algo que le da una disciplina, le ayuda a moldear el carácter. Esto le da otras experiencias que se necesitan. Y estar aquí en la naturaleza también es importante para la salud. Me siento bien contento y me siento bien orgulloso del trabajo que la liga está haciendo con nuestros jóvenes. Estos son los tipos de programas que nosotros necesitamos en nuestra comunidad para mantener a nuestros niños involucrados en cosas que son positivas. Que le dan enseñamiento social, que lo enseñan a compartir con uno al otro. Esta es una liga excelente y quisiera ver la réplica de estos tipos de programas por toda nuestra comunidad. El llamado es a los políticos y funcionarios de Nueva York para que aporten más a los programas deportivos, a la actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone un entrenamiento y sujeción a normas, pero también sale muy costoso. Siempre estamos dispuestos a cooperar con la liga. Venimos también ahora representando al señor Consuelo General de la República Dominicana de New York, Elíos Aque, que ha estado contribuyendo con todas las ligas, no solamente de béisbol, sino baloncesto, softball, fútbol, tenis de mesa, dominó, voleibol, etc. El año pasado hicimos un gran trabajo con los hermanos Ortiz, que han estado presentes. Y este año también comenzamos del verano, estamos moviendo a todos los sitios. Ahora de aquí vamos a la liga de Rolando Paulino y vamos a otros sitios en New Jersey también. La Fundación Hermanos Ortiz y mi hermano es el presidente de la Unión Deportiva en New York. Y solo nosotros ayudamos a todas las actividades positivas, tratando de que los niños, la gente adulta, no cometan errores, que anden por el buen camino. Con 24 disciplinas diferentes, apoyamos siempre todo el bien por el deporte. Y a todos los asambleístas de la ciudad de Nueva York y a los nuevos que van a entrar, que apoyen el deporte, para que la delincuencia se acabe en este país también. La realidad es que el deporte, además es parte de la actividad, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, que ayuda a tener no solo un cuerpo sano, sino además la mente, para ser de los más jóvenes, mejores personas y más productivas y alejada de los vicios. Vanessa Vásquez, América al Día.